Piel grasa, claro que sí, nosotras también nos podemos poner base de maquillaje, no te preocupes, yo brillo contigo y en este video te voy a decir las mejores bases para piel grasa. No te apures, hay luz al final del túnel, claro que sí, hay una adecuada para ti. Llegaste al canal adecuado, aquí vas a aprender de maquillaje, de skin care, de belleza y aparte te la vas a pasar increíble, de eso me encargo yo. Espérate, 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 antes de que te compartas esta información, súper perrita y valiosa, no ando viendo que te suscribes al canal, que actives la campanita para notificaciones y que me sigas en redes sociales porque soy tipazo. Traigo seis bases de maquillaje, traigo de todo tipo, como que alta cobertura, ligera, bloqueadores con color, o sea, traigo un poquito de todo, pero de las seis te voy a decir mi favorita es esta de Mary Kay, que es la de Tamwise. La verdad es que esta base me encanta y es súper, súper eficiente para pieles grasas cuando está húmedo, cuando hace mucho calor. Neta, esta base de maquillaje no me falla en lo absoluto y me ha durado bastante y creo yo que Mary Kay tiene productos muy buenos para el rostro y creo que es una marca de precio accesible, a lo mejor no es un bisú que la base te cuesta menos de 100 pesos, pero como quiera creo que está accesible y está muy buena porque es una cobertura de media a completa y el acabado que me deja la piel está súper perrito. En el canal ya tengo varios videos usando esta base, te voy a dejar unos de ejemplo para que veas cómo queda el acabado. El tono que yo uso es el tono 140. Eso sí, hay que tener cuidado porque obviamente todas las bases que voy a mencionar, la mayoría no son bases que nos podemos poner en el contorno de ojos. Si tú eres piel mixta, nada más ten cuidado de hidratar súper bien, porque obviamente al ser una base mate, si está reseca, pues te va a resecar más, ¿verdad? Siguiente base de maquillaje, que de hecho a mí se me hace la versión carita de la de Mary Kay, las encuentro muy similares, que es la de 24 Hours de YSL, que de hecho esta es como una base, ponle que un poco menos mate que la de Mary Kay, pero está buenísima, te rinde súper bien, te deja la piel hermosa, de verdad, me chulean mucho la carita, güey, cuando me pongo esta base. Pues al ser YSL sí está un poquito más carita, para que te digo que no, pero bueno, yo sé que hay guerreras que les gusta invertir en su base de maquillaje, porque es lo que nos ponemos en toda la jepita, así que esta es la que a mí también me encanta para nuestro tipo de piel. Mi tono es el B, B burro, R20. YSL no se complicó con normas complicadas, güey, fue que BR20 se acabó. Las de Mary Kay las consigues con distribuidoras, porque es una marca por catálogo, la de YSL la consigues en Sephora, Liverpool y Palacio. Siguiente perrita, y aparte es económica, yo aquí cuido tus finanzas, ya sabes, te presento un poquito de todo, cariñosas y perrieconómicas, que es esta de Wet n Wild, que se llama Photofocus. Y este es el tono Ivory, que es el más claro. Esta base de verdad es súper mate, o sea, neta te chupa todo el brillo, pero me gusta porque no te deja como reseco, o sea, pero sí se te ve muy de que... La verdad, esta base de maquillaje yo la recomendaría como para eventos de noche o si tienes algunas fotos, porque la cobertura es bastante completa. Te pones poquito y te cubre muchísimo, así que si hay casualidades de las guerreras que les gusta como que un acabado natural, pues esta no es la base. Si mal no recuerdo, creo que cuesta como 120 pesos. Aquí en pantalla como que ya les voy a dejar los precios, pero sí, creo que se me hace bastante accesible. Y muy buena para pieles grasas. Esta la consigues en Bellísima, y creo que en Renata Cosmetics también venden Wet n Wild, creo. La que sigue, güey. NARS Longwear Radiant, que es una base un poco más perrita, pero no te puedo explicar cómo me deja la piel súper perrita. De hecho, esta base fue la que usé en el video de maquillaje para boda y, o sea, pues tú no me dejarás mentir. Se me veía la piel de potra indomable y no es como que necesitas mucha cantidad. Ojo, esto sí, esta base, pues es buena marca, está carita y es como para ocasiones especiales. Yo la dejo como para salir a la noche, bodas, eventos especiales, porque pues, oye, hay que cuidar cada gota de esto. Mi tono es el L2, que es Mont Line. Una cosa importante, todas las bases que te estoy enseñando ahorita, ninguna está libre de que no tengas que sellar con polvo. Ya sabemos que las de piel grasa, el polvo no puede desaparecer de nuestras vidas. Siempre tienes que sellar porque si no, obviamente nos puede salir un poco de brillo. Entonces, todas estas, pues no importa que sean para piel grasa, como quiera, hay que sellarlas. Yo creo que la que tiene un poquititito más riesgo de brillar es la de Wet n Wild. Como que es así, he notado que hay que sellar un poquito más porque si no, te saca brillo. Creo que las demás, a lo mejor si aguantas unas cuantas horas sin brillar, pero luego al final del día somos piel grasa, terminamos brillando. Entonces, no se te olvide sellarlas. Con polvo compacto o con polvo translúcido. Base de supermercado All May Smart Shade. Esta es una base súper natural y me encanta para pieles sensibles, pieles secas y sobre todo piel grasa porque de verdad no te saca nada. Pero nada de brillo. Esta me encanta como para el diario, cuando quiero un maquillaje muy natural. O a lo mejor aquellos días que mi piel está un poquito más sensible porque All May en general es una marca que está hecha como para pieles más sensibles. Y esta base, haz de cuenta que lo que pasa es que es blanca. Te la pones así y lo haz de cuenta que vas girando y ya se va como adaptando a tu color de piel. Es por eso que se llama Smart Shade. Y de verdad te deja un acabado súper bonito, te cubre súper bien las rojeces. Y yo creo, de las que estamos viendo aquí, yo creo que con esta es la que menos brillas. A lo mejor y con esta sí pudiera no sellar con polvo. Es algo muy serio lo que estoy diciendo. También en categoría como que esta no es base de maquillaje per se, es como un bloqueador con color, como una BB Cream. Es esta de la Roche Posay que yo se las había enseñado en TikTok. Y está hermosa esta BB Cream, te deja la piel súper bonita. Y aparte dice que es como instantáneamente te chupa todo el brillo. Te deja muy bonita la piel. Ojo, a mí me gusta sí sellar un poco con polvo o con bloqueador en polvo porque sí siento que si dejas pasar muchas horas, sí te saca un poquito de brillito, pero muy poquito. Por ejemplo, si a ti no te molesta tener un poquito de glow natural, pues no lo puedes sellar. Pero si eres como yo, que a lo mejor y nos da mucho problema el brillo, lo puedes hacer. Esta me gustó bastante y este video en TikTok se hizo súper viral porque neta les decía que neta, me vas a agradecer, me vas a dejar en tu testamento por presentarte esta base. Neta, cómpratela para el diario, está guau. Y sobre todo para las que tenemos piel complicada, que nos salen granitos, está muy buena. Esta tiene protección solar, o sea, SPF, pero ten cuidado porque no es un bloqueador. O sea, te tienes que poner tu bloqueador y encima esta porque obviamente no te da la suficiente cobertura y no queremos arrugar. Ya casi acabamos. También de supermercado está esta de L'Oreal que se llama infalible, infallible, como le digas. Es muy buena, te deja la piel súper bonita y es muy mate también. Y creo que cuesta como, según yo cuesta como 200 pesos más o menos. O sea, no es como que está muy cara, es precio tipo farmacia, supermercado. Está muy buena. Yo, lamentablemente, este tono no es para mí. Me quedó muy naranja, por eso no la uso tanto. Yo creo que tendría que ir al súper y, pues, obviamente buscar de mi tono. Esta es buenísima y yo creo que es como muy popular. O sea, muchas amigas la tienen y sobre todo para aquellas personas que a lo mejor no les gusta tanto invertir en maquillaje. Yo creo que esta opción de supermercado es muy buena. Y aparte, esta no tiene bloqueador. Por ejemplo, si me preguntaras tú, oye, pues, ¿cuál me conviene? Porque las dos son de súper, la de All May o la de L'Oreal. Depende. Esta te da un acabado mucho más natural, es mucho más ligera y aparte tiene un poco de bloqueador. Pero la de L'Oreal no tiene bloqueador y te da más cobertura. Esta es cobertura media completa y esta es como ligera media. Entonces, si la quieres como que para todo terreno, de que al día o en la noche, mejor llévate esta. ¿Por qué esta en la noche? No, porque como tiene protección solar, luego en la noche te rebotan los flashes y te des blanca. Y ya por último, que no tengo el bote aquí, pero te voy a dejar la imagen en pantalla, es la de Make Up For Ever HD. Oye, siempre escupo mis videos, una disculpa. Make Up For Ever HD está buenísima. Si a mí me dijeron una base de maquillaje que es para todo tipo de piel, es esa. Cuando yo maquillaba, o sea, cuando venían chavas a mi casa y las maquillaba, usaba siempre esa y neta la usé con gente con rosacea, piel sensible, piel seca y a todas les caía súper bien. Entonces, como que yo sé que hay muchas chavas que a lo mejor, pues bueno, en general cada piel es un mundo, entonces yo sé que a lo mejor hay ciertas bases que yo te puedo recomendar, que dices tú, a mí no me gustó, a mí me sacó mucho brillo. Entonces, si quieres una así de que neta no la voy a errar con esa, yo creo que es la de Make Up For Ever, cuesta como 700 pesos y la encuentras en Sephora. Nada más ahí está. Y listo, estas fueron todas las bases. La verdad es que fue un video como muy sencillo, muy concreto. Pero pues la verdad, no sé cómo lo veas tú, pero yo cuando busco qué comprar, o sea, quiero un video rápido, que me lo vea concreto, checo las opciones, beneficios, y ya con eso la compro. Entonces, por eso no quise dar como tanto rollo y hacerlo lo más concreto posible. Como quieran, pantalla te dejé clips de videos donde se ve cómo queda cada acabado de cada base. Y ya fue todo. No se te olvide suscribirte y los quiero un shingo. Listo, vete a triunfar.